En la carpa de afuera, en las carpas, este es otro afuera, bueno, en la carpa también. Tenemos muchas cosas hechas en carpas, porque una de las cosas que me salen bien es todo lo que es armado en exteriores. Me encantan los desafíos, cuanto más raros mejor. Este fue rarísimo, era la chica de una de las trillizas de oro que quería que se hacía como en invierno. Entonces todo era pintado de blanco, no había flores, había todas flores panzas, algunas, pero pocas. Esto es en el alvear, esto es en el yao yao, un casamiento de una chica que se casó con un argentino, pero era norteamericana y era bastante exagerado. Este era un casamiento en una carpa, a veces. Una de las cosas que me pasan a mí es que me gusta cambiar mucho, no me gusta repetir las cosas que hago, a veces no tengo más remedio, o por presupuesto, o por necesidad, o por un bien. Este es el primer casamiento gay que se hizo en la Argentina, por eso los colores. Bueno, este fue un casamiento en el alvear, que era muy lindo, es realmente muy lindo, desde el orquesta. Las piezas que es la orquesta tocando, porque durante la comida no molesta, es increíble, son unas cosas suaves que no tienen el chimpum, 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 de hacia atrás de ese, del bichoco. Ah, esto es una guirnanda de flores que hicimos para un asado en Santa Elena, con las macluras. ¡Ay! Hice el lío. Bueno, este mismo casamiento, que era con todo un bufé, entonces habíamos puesto mucho verde adentro de la carpa, porque si no, no había verde. Bueno, sigamos. Esto fue una cosa que hice para el Open Plaza, que era, que se llamaba algo de la patria. No me acuerdo. Claro, porque había... Ah, sí, porque había puesto todo eso, y había unos vinos, bueno, y había puesto mezclados a todos los que estaban peleados los políticos, pero fue para el Bicentenario. Bueno, este es el mismo casamiento de Domi Munro, que hicimos así, fíjate, me gusta mucho usar, ahora no uso más los arbolitos, porque ya los hace tanta gente que no puedo más. Este es un casamiento que hicimos en Punta del Este, que fue realmente muy lindo, en lo de Pache Firpo, que la alquiló unos señores muy macanudos, y hicimos una carpa enorme, y le pusimos, no se ve muy bien la belleza del lugar, porque había poca luz, vi muy malas fotos, pues las saqué yo, pero sigamos. Bueno, este es otro más en el Yau Yau, que hicimos. En la escalera habíamos puesto todo, musgo, 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 con velas, 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 con bochitas de vela, y quedaba muy lindo. Esto fue en la casa de Teresa, en su cumpleaños, que todo esto, el follaje verde, el balero, que pusimos como de la siena, y todas las columnas, armamos todas las columnas en la estructura de la carta, porque es una carta, en un patio, le pusimos el techo de cielo, y gritamos al fondo, pusimos todo espejos, y la verdad que fue cuando murió su fuente, estaba volviendo. Sí. Esto fue en casa de un lugar, es delicísimo, que se llama Regimiento, no sé, Argo. Bueno, pero igual quedó, un amor era lo de un lugar, y realmente quedó muy, muy lindo. Seguir igual. Bueno, esto es en San Suzy, este va. Siempre uso mucho los árboles y los árboles, me encanta meter la vegetación adentro, porque los árboles, los árboles, a veces son barreros, otras veces no, otras veces son falsos. Esto fue una cosa súper simple, para maciza, era muy canchero y todo con lámparas. Cuando recién empezamos a conseguir, nosotros éramos los únicos que teníamos las lámparas de leds, intentamos un centro de mesa con acrílico. Esto fue lo de Agustina, que quería una cosa medio maravillosa nieta. Esto fue un casamiento que ya mostré una foto adentro de la rural, nos tomamos con un montón de árboles armados. Esto fue un casamiento muy, muy especial. Bueno, esta era la carpa, que la tapizamos todas con esterilla, e hicimos una carta que avanzaba por sobre la pérbola de la pileta, o sea que estaba tapada, y bueno, era muy simple, pero era de una simpleza increíble, pero muy importante. Este cambio era bastante cargado. Hacemos de todo. O sea, y todo depende del cliente. O sea, una de las cosas importantísimas es escuchar. O sea, esta realmente es una profesión en la que lo que tenemos que poner es la oreja. No podemos vender un producto que no es el producto que tiene el otro. O sea, nosotros tenemos que ayudar al otro a que interprete realmente lo que quiere, y ayudarlo a que ese quiero sea posible. Y dentro de la armonía que uno le tiene que generar, porque a veces el cliente sabe que le gustan estas cosas, estas cosas, y son tantas que por ahí quiere mezclar, me ha pasado. Y a veces uno tiene que limpiar, 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 aunque sea cargado, porque a veces hago cosas cargadísimas, pero limpiar en el sentido de no mezclar demasiado. Yo creo que hay que ser muy estricto con lo que es una idea que sirve. O en eso soy muy clásica. No soy jugada, no me gusta mezclar cosas que no tienen nada que ver. Años 50 con María Antonio Nieto, no. Se viva. Esto, por ejemplo, fue un cumpleaños súper sobrio, donde forramos con la arpillera a las sillas Tiffany, que hicimos, los candelabros eran de primera casa. Lo demás era todo de una sencillez increíble. Bueno, ahí en el club que se llama la Nizcacha. Miren esto, pero es lo que había en Punta del Este. Esto es un casamiento de Punta del Este, donde también decoramos todas las columnas para que no se vean con agapantos, que en esa época no era el carros, 29 de diciembre fue. ¡Gracias! ¡Gracias!